El Ceuta juega un trascendental encuentro este sábado ante el Atlético de Madrid B. Sus opciones de estar en playoff pasan por ganar los dos últimos encuentros de la fase regular y este sábado tendrán una auténtica final en el Alfonso Murube. El técnico del conjunto José Juan Romero ha señalado en rueda de prensa que van a intentar que sean más de dos partidos los que queden. Bueno, vamos a intentar que sean algunos más, ya he llegado aquí, pero sí que es verdad que quedan dos para que termine una temporada maravillosa para todos. A nivel personal, en el día a día, ha sido extraordinaria. Agradecerle a los futbolistas que lo hayan hecho posible y en los resultados igualmente. Así que es momento de disfrutarlo porque creo que es el camino para poder jugar más de los dos partidos que cuentas. El entrenador de Gerena considera que ya avisó de que había que seguir picando piedras y no había nada hecho desde antequera. Si nosotros hubiéramos vuelto a dar cois ganando, pero estando en la situación que hoy, hoy, ahora están el Recre y el Murcia, probablemente volveríamos contentísimos, eufóricos, todo lo veríamos de color de rosa, pero a lo mejor llegábamos a casa y pensábamos, cuidado, que todavía estos tienen que fallar otra vez. En este caso pasa lo contrario, como digo, estás en un estado de euforia total, una dinámica absolutamente extraordinaria. Yo creo que salió algo de los 15 últimos partidos, somos con el Córdoba los dos que estamos con más... Pero has perdido y sinceramente mantienes una distancia que hace 11 jornadas te llevaban 11 puntos. Del mismo modo, Romero ha señalado que los jugadores están preparados para todo lo que venga. El futbolista desde siempre, pero de hoy más, de hoy más, y desgraciadamente con el tema de las redes sociales, que cada vez hay más y cada vez ese mundo aumenta para peor, aunque alguno diga para mejor, es para peor. El futbolista da igual, vive con la presión desde la pretemporada. Llega de un nivel de fútbol ya, y bueno, y sin nivel de fútbol, ya es hasta en el fútbol base, porque como todo el mundo tiene ya la posibilidad de escribir y de publicar y de poner, el futbolista de hoy no tiene ninguna privacidad, no tiene a lo mejor la protección que antes había, ahora ya está expuesto a todo, entonces, viven... Aquí vivimos desde que empezamos en julio, el primer partido pretemporal con el Sevilla, ya hay veredictos. Con lo cual, no creo en que vaya a hacer algo diferente mañana. Será un partido más y bueno, aquí también futbolistas están... Se jugaron el año pasado un descenso en el último partido de la temporada, con lo cual, creo que están absolutamente preparados para lo que venga. El equipo ya está listo para afrontar el encuentro ante el Atlético de Madrid B, donde debe ganar para mantenerse en la zona de playoff de ascenso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!